Y en esta ocasión, pues muy contentas, orgullosas, satisfechas, la química Gloria Huerta y su servidora de presentar a la comunidad el día de mañana la revista conmemorativa del 55 aniversario del Instituto Tecnológico. Una trayectoria brillante que da a Nuevo Laredo, a Tamaulipas, a México y a otros países del mundo brillantes profesionistas que están participando directamente en el desarrollo económico y productivo de todos los ambientes donde ellos se desenvuelven. Son 110 páginas en donde presentamos historias y trayectorias de personajes de Nuevo Laredo y de la región que a través del tiempo y de los años que han servido a la comunidad han logrado estándares de producción y de excelencia gracias a la preparación profesional adquirida en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Este trabajo se hizo de la mano con las autoridades, los directivos del instituto, a quien agradecemos especialmente el gran apoyo al director de la institución, el ingeniero Javier Octavio Núñez, que desde el primer momento en que se propuso este proyecto, aceptó al igual que toda la planta de catedráticos, maestros, personal, administrativo, de servicios, alumnos y exalumnos de esta institución. Este es un producto que se entrega a la comunidad, que se entrega a los jóvenes estudiantes para que tengan una motivación más de ver estas historias de gente que ha logrado el éxito a través de aplicar los conocimientos adquiridos en esta institución. Gracias.